Había una vez, en Valle de Agosta, una montaña que hablaba con los animales y se escondeban en las rochas. Durante la noche, se sentía sola y triste, llorando sin calma. En cielo, la luna y las estrellas la observaban. Una noche, una pequeña estrella se atacó al firmamento. Corre rápidamente vés a la montaña con su luz celeste para hacerle compañía. En ella, entran las grandes piedras y se asoma arriba del sol entre las enormes rochas. Viéndola, la montaña le pregunta, ¿por qué te caíste aquí? Te sentiste llorar y decidí de venir a hacerte compañía, respondió la estrella. La montaña, limpiándose las lágrimas, sonríe, pero las pequeñas estrellas tenían tanto frío que temblaba como una hoja. La montaña, entonces, la cubrió con un ligero velo. Dulcemente, la pequeña estrella se agachó entre los rayos del sol y se durmió. Al día sucesivo, como de costumbre, el sol salió y se elevó. ¡Qué bella sorpresa miraba a la montaña! El ver tres bellas flores con pétalos suaves de color plateado. La estrella de las Alpes nació durante la noche. Comenus Reggio 2011-2013, porté par la Région Autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la Mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Projet des contes. Gracias.